Minister Jefe Delegacional de Afilación y Cobranza del Instituto Mexicano del Seguro Social en Michoacán, Alejandro Luna García, llamó a los patrones michoacanos a no dejarse sorprender por personas que se hacen pasar por inspectores del área de auditoría patrones, quienes con engaños han pretendido extorsionar a los mismos bajo el pretexto de regularizar la situación de los trabajadores respectivos. Explicó que los trabajadores del IMSS portan identificaciones que los acreditan como tales y, en cambio, los falsos inspectores no acreditan su personalidad y solo engañan a los patrones. Por ello, exhortó a levantar las denuncias respectivas ante las subdelegaciones que se ubican en la entidad.